Hoy comenzamos Semana Santa. San Juan de Oligancho es un desafío para nosotros porque hay más de un millón de personas necesitando escuchar el Evangelio de Jesucristo. Departamentales, administradores, pastores, hemos venido a este lugar para abrir la Biblia, para compartir mensajes de esperanza con el fin de ver personas entregándose a Jesucristo y ver la obra dentista crecer en este lugar.